Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Karin y hoy les traigo un video tutorial de TikTok. Así es, si tú estás comenzando a crear tu cuenta en TikTok o tienes más o menos esa espinita como de, ¿será que lo creo o no? Pues este video te va a servir muchísimo. Realmente creo que la cuarentena nos hizo a muchos abrir nuestra cuenta. Pero bueno, hoy les traigo estas herramientas básicas que ustedes deben de saber si piensan empezar a crear sus videos en TikTok. Primero que nada, deben de saber que tienen que buscar audios. Sí, esos audios que ustedes están interesados en actuar, dramatizar, como ustedes le quieran decir. Pero también hay unos audios especiales que te harán tener un poquito más de vistas si están en tendencia. Bien, y ahora vámonos directamente a cómo grabar un video. Muy bien, les voy a mostrar el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es darle al signo más que encontrarás en la parte de abajo de tu pantalla. De esta manera la aplicación te mostrará todas las herramientas que necesitarás. Lo primero que te recomiendo es que si no tienes aro de luz utilices el filtro S6. Ahora vamos a escoger un audio. Como ves en pantalla te muestro que los que tienen un icono de color azulito son los que están en tendencia. Pero también puedes grabarlo con tus sonidos favoritos. Es decir, los que ya has guardado anteriormente. Te preguntarás cómo se guardan, te muestro a continuación. Si encuentras un sonido que te guste y que desees grabar, lo único que tienes que hacer es ir a la esquinita de ese video. Presionar ese circulito que está girando. Y eso te llevará a donde van a estar todos los videos con ese sonido. Como ven, pues yo ya lo tenía guardado. Pero lo único que tienes que hacer es darle a añadir a favoritos. Y listo. También tienes las herramientas como la velocidad, donde puedes graduar, ya sea que quieras que el video sea rápido o lento. Tienes la opción de belleza. Flash. Y también girar la cámara. Te presento a tu mejor amigo, el temporizador. Es este pequeño relojito que te muestro por acá. Este te ayudará a grabar solamente un pequeño fragmento del video. De esta manera vas a poder cambiar de posición para el siguiente fragmento. Este es un ejemplo. Muy bien, y así te vas con todo el audio. Si sientes que está muy largo, también puedes cortar antes de iniciar a grabar. De esta manera. No, mami, tengo una criatura dentro de mí. No, así no. No, así no. Mami, tengo una criatura dentro de mí. No, así no. Si tenemos grabado nuestro video, también lo puedes editar. Por acá tenemos ajustar clip. Este te ayudará a poder repetir ese fragmento que no te gustó, cómo quedó. Y también en algunas ocasiones te ayudará a cambiar de posición los fragmentos. También puedes ajustar el volumen. También puedes ajustar el volumen. O añadir tu voz al video. A tu video también puedes añadirle texto. Y algunos stickers. Si no te gustan los que aparecen por acá, también puedes buscar el que tú quieras. A cada sticker le puedes poner el tiempo que deseas que aparezca en tu video, ya sea completo o solo en un pedacito. Y también te aparecen algunos efectos que puedas utilizar. Por último, en tu pantalla tendrás la opción donde puedes activar comentarios, dúos y demás. Añadirle una descripción y los hashtags a tu video. También te da la opción de publicarlo en privado para que solo tú puedas verlo. Oye bien, dejarlo en borradores para publicarlo más tarde. Mami, adivina, ¿quién va a ser papá? El vecino y ¿sabes quién va a ser la mamá? Yo, no así no. Mami, adivina, ¿quién está embarazada? Yo, no así no. Mami, tengo una criatura dentro de mí. No así no. Mami, ¿usted cómo le cae al vecino? ¿Bien? Me preñó. No así no. Mami, el vecino me... No así no. Mami, resulta y pasa que yo y el vecino me preñó. No así no. Mami, qué lindo sería tener un hijo, ¿no? El vecino me preñó. No así no. Mami, estoy embarazada y el papá es el vecino. No así no. Mami, ¿a ti qué te gusta más? ¿Los niños o las niñas? ¿Los niños? Bueno, rece para que este salga niño. Yo, no así no. Mami, vaya escogiendo un nombre para el bebé porque el vecino me preñó. No así no. Mami, ¿usted a cuántos años me tuvo a mí? A los 15. Estoy embarazada. No así no. Mami, el vecino me parece tan lindo. Es una persona tan genial. ¿A ti también te parece lindo? Bueno, estoy embarazada de él. No así no. Bueno, esto es básicamente todo lo que necesitas saber para arrancar a grabar esos videos que tanto quieres hacer. Y bueno, si te da pena, déjalos en privado como ya te mostré anteriormente. Y estoy seguro que después vas a quererlos publicar. Si los piensas dejar en borrador, ten en cuenta que tomará un poco de espacio de tu teléfono. Así que es mejor que si no estás muy segura, pues lo dejes en privado y tal vez en un futuro lo vuelvas a repetir. No lo sé. Anímate. Estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Libérate un poquito de esa timidez y haz lo que te haga feliz. También aprovecha este video para pedirte que me sigas por allá y que te diviertas conmigo. Y también que te suscribas a mi canal. Espero que te haya gustado muchísimo este video, que te sea de mucha utilidad y que lo compartas con aquellas personas que piensen que también les puede ser útil. No olvides regalarme un like, me ayudas mucho. Y también tu comentario. Nos vemos en una próxima ocasión, familia. Los quiero un montón. ¡Hasta la próxima!